Guacamole. Primero tenemos la G, la U y la A se pronuncia guá, guá. Después tenemos la C y la A se pronuncia ca, ca. Después tenemos la M con la O se pronuncia mo, mo. Y el último tenemos la L con la E se pronuncia le, le. Guacamole, guacamole.